Señores, el Choliquín se fue hasta la casa del cantante de Akini. Conversó con toda la gente del Ghetto, mi amor. Del Ghetto. Del Ghetto. ¡Oh, Dios mío! Cuidamos cómo le fue a Choliquín con el Ghetto de Akini. Y amigos de Suelta, Luishi, hoy nos vinimos hasta la ciudad de Colón porque vamos a conocer más del mismo Akinse Dicinati. Y Bill Lincoln nos va a contar más de su historia más allá de ese artista que ustedes ven. Hay una historia que contar, así que acompáñenos. Así es, señores. Las cámaras de Suelta, Luishi, se trasladaron hasta la costa atlántica. Específicamente, hasta Calle 8, entre Central y Meléndez. Área mejor conocida como la Kingston. Ghetto en donde creció el Pollo del Mes. Justo en este callejón, creció Akin. Y nos habla sobre su infancia y lo más difícil que ha pasado. La verdad, siempre me la pasaba corriendo. Ahí hay un patio grande. Acá también hay otro donde jugábamos fútbol siempre cuando éramos menores. Había un edificio aquí atrás que se llamaba La Torre. Era bastante travesura. Molestábamos bastante a los viejitos también que vivían ahí. Bueno, en lo personal, hijo, yo gocé mi infancia, la viví bastante y no tengo ninguna queda de ella, la verdad. Bueno, lo más difícil que haya pasado en este área, en lo personal, en lo personal, personal, creo que fue el tiempo que hubo una huelga. Lo tuvimos que quedar en el parque, que es por allá atrás, el parque Sucre, como lo llaman. Como unos dos a tres días por ahí, creo que fueron exactamente. No podíamos ni siquiera entrar en callejón, no podíamos ni correr, no nada, porque estaban con el problema con el gobierno y todo eso. Pero digo yo que eso fue lo más difícil que vivía aquí en este área. Creció con una mentalidad, que por la plata baila el mono y no se detiene si hay más, es el mejor estudiante en el curso que da. Hay una persona a la que a quien le debe su crecimiento, y esa es su abuela. Mi abuela es un amor de persona, me hizo bastante a su carácter, ha tolerado bastante a lo que es, a los seres humanos y también a toda la persona en común. Y creo yo que la mayoría de mi niñez y la forma como me he desarrollado como persona hoy día, se lo debo a ella. Aunque no lo crean, este personaje quería ser futbolista, pero se dejó seducir por la música. Lo mío era el fútbol, lo mío siempre ha sido el fútbol, desde el principio hasta el fin. Y creo que tuve interés en la música, lo que fue en 16, 17 años, por ahí, para meterme en full, full a la música, creo que fue a los 18, 19. No es un secreto para nadie, que es sobrino del famoso Ness, quien lo ayudó en su crecimiento musical. Sí, 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 en el año 2007, en el año 2007 fue el primero que me llevó a grabar, primero que me subí a una tarima también. Y incluso formé parte de una familia con un legado musical grande, como lo fue mi abuelo Alvin Bron, que es para descanse también. Creo yo que eso me ha hecho fuerte en lo que es la música, tratar de hacer, tratar de acordar los tonos y todo eso. Creo que eso forma parte también de ese legado musical. Como todo artista, al principio tuvo momentos difíciles. Bueno, lo más difícil en mi mundo musical, había una emisora aquí, en calle Primera, que se llamaba Activa. Se llamaba Activa la emisora y yo llevando el CD, por ahí mismo cuando iba a salir el CD venía volando, por ahí mismo para atrás, pero no venía a salir el CD volando, por mi casa. Yo he escuchado, ese man no dice nada, él está tirado, que no dice nada de la música, no es nada comparado a lo que fueron los tíos, que es lo que los otros. Y creo yo que eso me hacía, como me bajaba bastante los ánimos, pero aquí estamos hoy en día, somos Akin Seriz, el pollo del mes, como por más de tres, cuatro años. ¿Ustedes se imaginan a Akin vendiendo plátanos en una esquina? Yo aquí mismo alante, casualmente vendíamos y que de repente, y que alita con plátanos y esas cuestiones, buscaba, la buscaba, la buscaba, la verdad, la buscaba como sea, pero nunca, nunca hice nada de que me haya arrepentido hoy en día. El artista se siente orgulloso de sus logros y del fruto que ha conseguido. El fruto que me ha dado la música, lo más afortunado, son esos muchachitos que están ahí, que me paré aquí y han estado cantando mis canciones también. Eso digo yo, que forma parte de lo que uno vaya a la hora de confeccionar música, uno no solamente tiene que pensar en la gente grande, tiene que pensar también en que los niños la cantan. Si de repente yo digo una vulgaría de mis canciones y yo la están cantando, su papá, su mamá lo va a regañar. Así que creo yo que tengo que hacer un poquito, eso es lo que me ha hecho hacer la música un poquito menos explícita como la hacía antes. El pollo tiene cría, ahora es papá. Bueno, mi vida familiar, yo como papá, me duele cuando no estoy en casa con los nenes porque eso es algo fundamental para mí, es algo que yo tengo que valorar bastante porque la familia se valora, la familia se le da amor, se le da cariño también. Y mi pilar fuerte, fuerte para que yo haga lo que hago hoy día, que me esfuerce más, cada día más, soy homicidio la verdad. Él no cree en límites y seguirá hasta cuando el cuerpo aguante. Bueno, yo siempre he dicho que uno no conoce, uno mismo no debe ponerse un techo, uno mismo no debe ponerse un límite, porque si uno puede seguir volando todavía, uno puede seguir haciendo música, uno puede seguir haciendo música fuerte, es más dura, es más dura, es más dura, cada día más. Digo yo que no conozco un techo todavía, yo voy a llegar hasta donde Dios me diga que llegue. Me encanta ver a cantantes como Akin, me encanta porque hay una canción que él tiene que se llama Desahogo, señores, que narra su historia de principio a fin. La primera vez que he escuchado esa canción me erizaba, porque ustedes saben que yo amo el danzal, amo la canela, amo las canciones como las de Akin y realmente me encanta verlo, como quizás ni él pensó llegar a donde está hoy, señores, y de verdad que te aplaudo de pie, es lo máximo y que sigas cosechando. A mí me da mucha risa, a mí me dio mucha risa ver a los peleitos así. ¿Por qué? Me dio risa por dos cosas, porque en verdad yo literalmente jugaba así, o sea, y uno veía las cosas grandes, como decía Elika, vi un patio grande, que cuando uno crece uno se da cuenta que era un patio, sí, pero como uno está chiquito uno lo ve como inmenso, entonces me dio mucha risa. A mí me ha encantado esta entrevista porque estamos acostumbrados a ver al artista que la bulla, que es chévere, y el artista no tiene derecho a sentirse mal, a salir amargado, tú tienes salir de buen humor y tú estás ahí, te pagan para alegrar a la gente y para que la gente la pase bien. Entonces cuando tú estás del otro lado y tú ves lo que a él le ha costado, me encanta haber escuchado que hubo un DJ que agarró el CD y que le vuelve por encima de la cabeza, y uno dirá, es que qué mala Ingrid, no, es que gracias, quién sabe, si no hubiera sido por esa persona, él lo intenta y sigue intentando para ser mejor, y ahí es donde se definen los que la hacen, de los que se rinden en el camino, porque esto no es para todo el mundo, y cuando digo esto, es que tú hoy puedes estar pegado, y la música es una montaña rusa, por muy bueno que tú seas en lo que haces, un día estás arriba, otro día estás abajo, y tú tienes que saber levantarte otra vez. Solamente agregando lo que viene en el portátil que le hizo Hugo Stock, que no se manuele a la señora Kim, no lo vuelvas a hacer más, como hablaba ya que la canción es Sábado, porque los cantantes que vienen del gueto, mucha gente del gueto, en vez de apoyarlo para que estén creciendo, lo que hacen es que lo castigan, ojo, una persona que ha pasado por mucho, de abajo hacia arriba, y tiene muchos logros, tiene derecho a disfrutarlo, tiene derecho a gozarlo, y no por el simple hecho de que no parquee contigo, porque no come pupú contigo como antes, porque no come alitas acuara, quiere decir que está agrandado, emocionate por el logro que ha obtenido, o emocionate más, no, sigue sus pasos, y motívate a crecer como el no, a decir la frase del gran panameño que es, míralo, anda agrandado. Ahora no te decía de los pobres. Pero es como decía Ingrid, él tiene derecho a sentirse orgulloso de lo que ha hablado. Todos tenemos derecho a sentirnos orgullosos, porque solamente cada uno de nosotros sabe lo que hemos vivido para llegar hasta donde sea que estamos, y no estamos ni siquiera donde queremos estar, queremos estar mucho más arriba. Y él no está obligado a salpicar a nadie. Pero todo depende de mi esfuerzo, y de tu esfuerzo, no todo el mundo tiene las mismas ganas, no todo el mundo tiene el mismo empeño. Y el mensaje aquí es a todas las personas del gueto y demás que ven con una persona de su área, crece, no le cese la puerta, no le es mal de él, apóyalo, motívate, y sigue sus pasos para crecer como él, no para castigar su triunfo. ¡Eso es Blanche! ¡Eso es Blanche! ¡Eso es Blanche! ¡Eso es Blanche! ¡Fel